Vaya que YoYoLeon sí que tuvo un giro sorprendente en esta ocasión, ¿no lo crees? Oye, Josuke, ¿me estás escuchando? Cállate ya, okoyazo. Lee un artículo sobre la YoYo Exposición. ¡La YoYo Exposición! Oye, rápido, presta, necesito ver eso. Tú también tienes una revista, idiota. ¡No! Da igual, de todas formas, la YoYo Exposición es brillante. Brillante, no. Asombrosa. ¡Ya! ¡Ya!